hola amigos que tal como están aquí les traigo de nuevo a jonathan que tal jonathan mucho gusto pues mira te han dado buscando para varias cosas fíjate que te acordas que me diste un número de teléfono y he estado llamando todo el día y nada y decime cómo cómo utilizas tu teléfono qué horas bueno yo lo utilizo como tipo de cinco y media cuatro de la tarde de ahí hasta la noche está como tipo nueve de la noche a las nueve en la mañana a la mañana como tipo de seis y algo hasta las ocho de la mañana y de ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde lo apagas porque salí ya por eso es que no no llevas el celular no por eso no lo llevo entonces pero si todas las noches lo encendes ok entonces eso es el primer punto que yo quería tratar contigo porque te cuento te cuento que hay mucha gente que ha comentado el vídeo y les ha gustado pues una de las cosas que quería hablar contigo te voy a leer algunos mensajes de los amigos suscriptores déjame pausar para enseñarte los mensajes aquí tenemos el vídeo que le sacamos a jonathan el día de ayer mira así es la portada que le pusimos jonathan el atrapador de cangrejos de río el patachucho entonces ahorita ayer alguien me va a leer alguno de los de los mensajes que te mandan más que todo o que están diciendo algunos de los suscriptores argentina urti dice bendiciones y están a tiempo de cumplir sus sueños jessica guillén dice este muchacho tiene un gran potencial ojalá lo descubra y se ponga las pilas y aprenda a leer y a escribir y a tener su propio negocio juan muñoz dice sabes mi amigo jason eso me da gusto ver a este tipo de jóvenes que a pesar de no haber ido a la escuela no han escogido el mal camino me gusta esta gente así humilde educado y trabajador benjamín cruz dijo bonito vídeo calidad danis arabia dice donde puedo comunicarme con jonathan quiero traerlo hasta dónde te quiere llevar ya mira bueno ana ribera te dice jonathan que dios te bendiga sueña en grande mi niño eres un gran ejemplo de joven trabajador pero aprende a leer y escribir para que triunfes en la vida muchas personas como mi concho están solicitando tu número de teléfono para ayudar le gusta tu actitud a las cartas de ti ayuda y dice buena pesca es un arte pescar con griegos ahora rodriguez dice que dios bendiga este muchacho de la bella ira esta dice nunca es tarde para aprender griselda martínez dice jason cuánto vale una atarraya me gustaría regalársela a este muchacho para que tu negocio de texto suba avísame por favor verdad y así no sé si deseas que le hacía el leyendo bueno más que todo ahí ahí quedémonos aquí quedemos bueno entonces hay muchos más comentarios sobre ese vídeo mira mira ahí te pueden es bastante más pero nos encantaría jonathan que tú los leyes esa es nuestra misión verdad fíjate que hay varias sorpresas que tengo preparadas entre ellas ya habíamos bueno somos vecinos verdad nos vemos frecuentemente y yo ya te había dicho de que quería sacarte mis vídeos verdad pero no hallamos la manera como introducirte verdad pues hoy se dieron las circunstancias verdad que pasaste por acá ofreciendo los cangrejos los pescados claro ahí fue todo así comienza la historia de jonathan que queda tienes 23 años 23 años mira te voy a hacer una pregunta y quiero que seas lo más sincero posible porque de aquí depende muchas cosas en tu vida si hubiera una manera de incentivarte para que aprendieras a leer y escribir lo harías te comprometería pues fíjate que te tengo una propuesta hasta este momento se comunicó una persona que está interesada en apadrinarte para que aprendas a leer y escribir ok pero eso qué significa 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 que te quiero dar una motivación sin descuidar la responsabilidad de tu casa porque tú llevas el dinero a tu casa verdad entonces sabemos que a tu edad es necesario que siempre tengas la responsabilidad de llevar algo a tu casa exacto entonces más adelante yo te voy a decir cuál es el mecanismo verdad que esta persona me lo está proponiendo número 2 yo ya había pensado en la en la atarraya te acordás aunque entonces lo que vamos a hacer es que te invito a que vayas conmigo a san salvador ha oído hablar del mercado ex cuartel y ha ido no solamente lo ha oído fíjate que venden atarraya de esas de nylon no sé si te parece la idea de comprar una de esas ok entonces vamos a ver si vamos al mercado ex cuartel y conseguimos la atarraya entonces hay dos proyectos ya contigo uno que vas a aprender a leer y escribir dos vamos a comprar la atarraya y tres vamos a invitarte a que hagamos juntos las aventuras con jonathan te parece vamos a ver cómo hacemos lo posible de sacarte un sueldo de un porque sabemos que todo lo que tú haces merece ser remunerado verdad y nuestra intención contigo es que dejes algunas prácticas verdad porque porque hay unas cosas que están fuera digamos no de drogas no de hechos delincuenciales ni nada de eso no tenés ningún tatuaje verdad nada como pueden ustedes observar aquí está él y por lo menos visiblemente no está manchado y eso haritos ni nada de eso nada va ok eso es bien importante jonathan porque porque contigo puedo andar en algunos lugares el salvador verdad sin ningún problema puedes nadar ok la gente quiere verte nadando en el río tirándote en el río es ahorita quiero ver cómo hacemos porque voy a estar bajo tu dirección no la mía sino que yo solo te voy a seguir en las aventuras para ir a pescar al río en los momentos que tú me allá hizo mira este es el momento voy para allá y vamos a documentar todo eso pero no solo nos vamos a quedar en la zona de que saltepeque sino que te voy a invitar a que vayas a conocer otras partes del salvador que no te las imaginas te parece entonces hay muchas cosas jonathan que me gustaría hacer contigo y que muchos créemelo muchos muchos dicen hey cuando vienen tus manos muéstranme las de no mira esto están llenas de esto amarillo que ustedes ven amigos son las las los callos los famosos callos que obviamente cuando cuando uno trabaja bastante verdad en la tierra y todo eso es algo que obviamente la piel es totalmente diferente no son igual que estas verdad sino que cada quien en su arte verdad que le vas a decir a todos aquellos amigos que van a ver este vídeo muchas gracias y que dios los bendiga bueno te lo agradezco mucho bueno entonces realmente te digo me alegra volverte a ver este día porque yo me fui con así la desilusión dije no te voy a ver pero sí vamos a colocar el número de teléfono tuyo verdad en la descripción del vídeo para que tú puedas saludar a la gente así que si a las nueve diez de la noche alguien te llama no te vayas a asustar verdad así y otra cosa algunas veces gente dice te saludo desde españa te saludo desde australia no te vayas a asustar porque es algo normal que a través de las redes sociales pase más adelante verdad vamos a conocer un poquito más de tu vida verdad y que realmente gracias por venir y quién te dijo que yo te andaba buscando la vecina de la tienda fíjate que yo te andaba buscando por aquel lado pero vivís en los apartamentos de allá de no vivo en el puluncuilo en la ferretería a beberas y podemos un día ir a conocer dónde vivís bueno así que vamos a ir a conocer otro día donde vivís ya casi está lloviendo verdad así que vamos a hacer un poquito ya más corto este vídeo y como te digo vamos a hablar fuera de cámara de algunas sorpresas amigos que se vienen así que estén pendientes saludos y nos vemos en otro vídeo siempre por el pata el chucho y el youtubero salvadoreño y 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